Lo primero es que este acuerdo va en la vía de construir una Colombia más educada, como lo ha dicho el presidente Santos. Esto es una prueba más que avanzamos con inversiones presupuestales en el tema de educación. Por ejemplo, en cuanto al incremento salarial, es un incremento que comenzó el año pasado con un punto, que siguió este año con un punto, que el próximo año será de dos puntos, en el 2016, en el 2017 otros dos, 2018 tres puntos, 2019 tres puntos, lo que en su totalidad constituye 12 puntos durante el gobierno del presidente Santos. Es un compromiso que él tenía con los maestros, porque creemos que son los maestros el alma y el corazón de la educación. Segundo punto fundamental, la evaluación se mantiene como criterio de ascenso y de reubicación. Tercero, acompañaremos en todo lo que sea necesario para que los maestros puedan de verdad tener un buen servicio de salud. Ese es un servicio que no presta el gobierno nacional, pero que en este momento se van a realizar las licitaciones en las que estaremos nosotros como observadores, examinando todas las herramientas técnicas administrativas que nos permitan que sea licitaciones transparentes. Y habrá un bono para los que están en el escalafón 14, que es una remuneración adicional como premio a todo este tiempo que llevan trabajando en el magisterio. Pensaría que alrededor de eso, ustedes lo han visto en estos días, ha sido el gran debate, pero con esto consolidamos un avance, trabajaremos entonces con los maestros como alma, como corazón de la educación. El gobierno Santos ha cumplido y seguimos cumpliendo. La lucha nuestra ha sido constante para que los niños puedan regresar a clase pronto, para que no pierdan un día más de clase. Este acuerdo, la firma de este acuerdo, debe generar que los niños puedan regresar a clase, ojalá mañana mismo. Si compensan las clases, si compensan las clases como queda escrito en el acuerdo, entonces se les pagará por las clases compensadas.